Si como médico me preguntan a mí, ¿qué cuesta salvar una vida? ¿Qué cuesta una vida? Eso sería explícito en los beneficios del programa que ha implementado desde el despacho la primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ha salvado vidas, ha salvado niños, y no solamente eso, sino que le ha implementado a la salud una esperanza. Si midiéramos los aportes clínicos hechos por Margarita Cedeño de Fernández, de inmediato pensaríamos en el Ministerio de Salud de cualquier país en tías menores. Vale la pena citar las ejecutorias más importantes. Desde el inicio de su gestión, ella apadrinó el hospital infantil doctor Robert Reed Cabral. Las condiciones físicas y materiales del centro de salud más importante del país era deprimente. Salas de internamientos de pauperadas, quirófanos incompletos y abandonados, y una cocina que dejaba mucho que desear por las condiciones de higiene que mostraba. Yo pienso que lo que se ha producido en el hospital Robert Reed Cabral ha sido una gran revolución a favor de la atención médica de calidad en pediatría. De manera que este esfuerzo que se inició por iniciativa de la doctora Cedeño de Fernández concluye lógicamente con el alcance de conversión de este establecimiento de salud en el eje principal de la atención de la pediatría en la República Dominicana. Su amor por los niños y su entrega propiciaron la reconstrucción y remodelación del hospital en un tiempo récord. Se equipó el mismo con tecnología médica de punta. Las salas tienen camas nuevas y acordes a las dolencias de los pacientes. Los servicios de salud mejoraron sustancialmente y con ellos la atención a los niños y la esperanza de la gente. Aquí se ha hecho una especie de conversión de los servicios, tanto en calidad de atención como en equipamiento. Nuestro hospital que se construyó en el año 1956 había sufrido un gran proceso de deterioro y su equipamiento se había convertido ya en un equipo totalmente obsoleto. A partir de esta gran revolución, pues lógicamente las unidades de nuestro hospital se convierten en unidades con equipamiento de alta tecnología. Pero había más. Ella, en su afán de madre quizás, ordenó la construcción de una urgencia pediátrica para atender aquellos casos que sobrepasaran las emergencias u otros casos tópicos que debían ser atendidos de inmediato. Y el Robert Rick que encontramos siendo un hospital abandonado, donde los niños se morían, donde a mí la verdad que se me aguaban los ojos, cuando veía aquello no podía ser de otra manera. Ella, igual que casi todas las mujeres que trabajamos con ella en ese momento, dijimos que había que hacer algo. Y todo lo que ella consiguió, incluyendo hasta premios personales de ella, fueron entregados a ese hospital. Hoy se puede afirmar que el hospital infantil Dr. Robert Rick Cabral está equipado a la altura de los mejores centros de salud de cualquier país desarrollado del mundo. Quizás lo que la gente ignora es que Margarita Cedeño estuvo trabajando durante mucho tiempo para mejorar el hospital, cuando ni siquiera pensaba en ser la esposa de Leonel Fernández. De la misma manera, y por lo bajo, como una simple ciudadana, ella también tendía su mano generosa a otras instituciones. La sensibilidad de la doctora Margarita Cedeño de Fernández ante una petición de una sala de neumología pediátrica que no existía en el país, se hizo evidente cuando con la remodelación del hospital se incluyó esta sala. Solamente una persona con el corazón de ella, con la solidaridad de ella, con la visión y la vocación de ella podía hacer cambiar la fisonomía del hospital Robert Rick. Gracias a su sensibilidad manifiesta por el tema niñez, se edificaron y repararon las emergencias pediátricas de una gran cantidad de centros públicos de salud para que los niños y niñas fueran atendidos con exclusividad, alejados de los trastornos y traumas propios de los adultos. Recuerdo ocasiones en que de su propio peculio, destinaba recursos para llevar a los niños de las maternidades de los MINA y de los hospitales Robert Rick Cabral payasos para acompañarlos a veces en la desgracia de sus enfermedades, regalos, juguetes y acompañar a las madres que pasaban por el dolor de ver a sus hijos enfermos. Margarita Sedeño es una gran gerente, goza de esa cualidad y saca ventaja de ella. Como una forma de conseguir fondos económicos para sus programas, organizaba, aprovechando las fechas de las Pascuas de Diciembre, un recital con un artista de relieve internacional, bajo el título Gran Gala de Navidad por la Solidaridad y la Esperanza. Todo el trabajo es resultado del compromiso, de la solidaridad de la primera dama, la doctora Margarita Sedeño de Fernández, una líder de servicio, que desde que inicia sus labores en el despacho, tiene claro la necesidad que tiene que resolverse en este país, que es la pobreza. Ella sentó un precedente con el programa Hoy es el Mejor Momento, equipando hospitales con mamógrafos y ofreciéndole a las mujeres examen gratis para prevenir el cáncer de mama. Muchas mujeres salvaron sus vidas gracias a este programa y las menos fueron apoyadas con medicamentos y tratamiento psicológico. Nunca antes, una primera dama de la República había suscrito tantos acuerdos de salud con instituciones internacionales en provecho de la población nacional de menores recursos. Dominicanos de todas las latitudes han recibido servicios médicos en Norte y Suramérica, así como en Europa, totalmente gratis. Las siamesas Teresa María y María Teresa son un caso para los anales de la historia de la medicina mundial, cuando fueron separadas en Estados Unidos por un equipo médico de 32 especialistas en una jornada de más de 24 horas de labor ininterrumpida. Con sus diligencias y su fe en la ciencia, Margarita Cedeño de Fernández fue decisiva en este proceso de separación de dos futuras mujeres dominicanas. Margarita Cedeño de Fernández es una abanderada de la educación. Todos sus proyectos giran en torno a desarrollar al ser humano, partiendo del conocimiento y la aplicación de éste para su provecho. Una referencia obligada de esta aseveración lo constituyen los concursos de matemáticas, ortografía y lectura que ella con gran entusiasmo promueve y que han despertado en una gran cantidad de jóvenes sus potenciales en literatura, aritmética o lengua española. Talentos que le han indicado el camino de sus futuras carreras profesionales. Estoy aquí gracias a la primera dama para realizar mis estudios de bachillerato y si me va bien una beca para la universidad. Ella consiguió becar a 60 jóvenes meritores dominicanos en escuelas y colegios en España, un hecho sin precedentes hasta la fecha. Muchos de estos muchachos, provenientes de todo el país y de escasos recursos, lograron hacer el bachillerato con las características y conocimientos de los planes de estudios europeos y otros obtuvieron calificaciones para aplicar para estudios universitarios en altas academias del viejo continente. En ambos casos, la transformación ha sido total en la vida de estos mozuelos que vivieron la experiencia del modelo de vida europeo. Iguales oportunidades se recibieron, gracias a Margarita Sedeño y la suscripción de sus intercambios académicos, grupos de discapacitados que lograron viajar a España y recibir una formación de primer nivel en diferentes oficios. La experiencia ha sido muy bonita, el recibimiento que hemos tenido por parte del centro, de los chicos del centro, de los maestros y todo fue muy buena y logramos adaptarnos muy pronto. Y de las cosas que hemos aprendido en el taller de costura, entre los tantos talleres que hemos tenido, porque hemos estado implicando en más actividades, pues hemos aprendido el patronaje de falda y pantalón. Pero hay más. Ella construyó dos estancias infantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una en la capital de la República y la otra en Santiago. En ambos casos se perseguía que la mujer que tuviera hijos y que llevara una carrera universitaria continuara haciéndola, mientras sus hijos eran acogidos con los cuidados necesarios. Dada su alta preocupación por la educación, la primera dama diseñó tres programas para enfrentar el analfabetismo y obtener resultados favorables en corto tiempo. Los Centros Tecnológicos Comunitarios, Leyendo, Aprendo y la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. La labor de Margarita Cedeño de Fernández al frente de los Centros Tecnológicos Comunitarios puede calificarse de excelente e importantísima para la sociedad dominicana. Toda vez que en lugar de esperar que la ciudadanía se acerque a las tecnologías de la información y la comunicación, ella ha llevado hasta las comunidades más apartadas de la República Dominicana los Centros Tecnológicos Comunitarios. La labor de Margarita Cedeño de Fernández al frente de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Leyendo, Aprendo y Juvenil República Dominicana,